¿Qué tal? Soy el ingeniero Alejandro Garland, gerente general de la empresa La Arillera La Casa. Nuestra empresa tiene ya 62 años en el mercado de la construcción y nos dedicamos principalmente a dar soluciones para lo que son muros de tabiquería y muros estructurales. Nuestro principal beneficio es que nuestros muros solamente se empasan, no necesitan de un tarrajeo y de ahí se desprenden todos los demás beneficios que presentan nuestros muros, tales como la mayor área útil, el menor peso para la estructura, el menor acarreo vertical, obra más limpia, más seca, etc. También tenemos un nuevo producto que estamos promocionando en esta feria EXCON, que es el KINCON 11H, un producto para albañeriliria confinada y que también tiene estos mismos beneficios. Este producto lo estamos promocionando en línea con lo que es esta feria EXCON, que su principal mensaje es promover la formalidad y nuestros productos promueven esa formalidad, nuestra empresa promueve la formalidad en el sector construcción alineado con los objetivos de Capeco. Esta es la vigésima tercera vez que vamos a participar en EXCON, estamos muy contentos de esta participación, ya que nos permite no solamente mostrar nuestros productos, sino también nuestras innovaciones tecnológicas y estar presentes en la mente de nuestros consumidores. Yo los invito del 9 al 13 de octubre de participar en esta feria, visitarnos en nuestro stand que es el número C133. Muchas gracias.